Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Nos toca alto voltaje HIIT. Es intervalos de alta intensidad por un periodo un poquito más largo. Es diferente al Tabata. El Tabata son cortitos, 20 por 10. Estos sí pueden llevar 45 segundos o un minuto por 30 de recuperación o 20 de recuperación. Ok, es una clase fuerte. ¿Qué necesitamos si tienes un Step de nivel para que puedas subir encima y saltar en el Step? Si no, no hay problema. De ahí una escalera y si no la tienes tampoco hay problema porque te puedes guiar un par de mancuernas de 5 kilos y de ahí una colchoneta para hacer abdominales. Empezamos ya. Vamos. Alto voltaje Acá estoy calentando. Tener tu toallita, el hidratante. Vamos. Ajá. Acá. Eso. Siempre hay que calentar. Va acá. Cambio. Cambio. De nuevo. Acá. Ahora. Vamos. De nuevo. Hombros. El otro hombro. El otro hombro. Otra vez. Arriba. Cambio. Lo repito. Vamos, chicos. Ahí. A un lado. Ya saben que estamos en la página web. Al otro lado, alto voltaje.com.tv. Y también en YouTube, alto voltaje online. Mirándose ya. Vamos. Ya saben que mi nombre es Susana Conroy. Vamos a hacer una clase fuerte ahora. Al otro lado. Estamos calentando. Vamos. Acá. O. Solo necesitamos manguernos grandes para ciertos ejercicios que vamos a realizar. Baja. Baja. Acá. Los dos. Mueve un poquito. Para que no te agarren frío. Ahí. Vamos. Ahora. Va. Vamos. 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 Cambio gancho acá, ajustando el abdomen, eso, baja, brotación, muy bien, que ya se acaba, baja, eso, cuatro últimas, rotación, eso, listo, nos alistamos, ok, vamos a poner las escaleras a un costado para poder trabajar primero con el step, acá, ya sabes que es un minuto, te subes al step, ahí se dio, vamos, dale, sigue, cae más rápido, vamos, 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 si no tienes el step lo puedes hacer en el piso, sigue, sigue, ocho más, dale, ajá, todo, cuatro más, seis más, seguimos, 30 segundos, descansa, ok, muy bien, vamos, listo, vamos con la siguiente, parecido, ok, me subo, ahí, ahora nos toca arrancar con la izquierda, ok, un minuto, de ti depende, acuérdate, acuérdate, acuérdate que son intervalos de alta intensidad, con ejercicio simple, nadie te pide más, eso, muy bien, dale, va, tú puedes, dale, 30 segundos, descansa, ok, siguiente, los dos, a la misma vez, estamos, y ahí, acá sin mucha suerte, listo, un minuto, entrena, los dos, ajustando, cayendo con cuidado, sin marear las rodillas, lo puedes hacer en el piso también, aquí, va, sigo, sigo, una vez aquí ya estás, pasé lejos, vamos, vamos, va, alto voltaje, 30 segundos, descansa, ok, vamos, colocamos el step, en un lugar, acá, la escalerita, ahí, la ponemos de costadito, mejor así, mejor así para que me puedas ver, paso para allá, un minuto, entrena, listo, va, yo la tomo para que tú me puedas ver, voy a saber la escalera, si, va, va, vamos, sube, abdomen, sube, sube, va, sube, sube, si, Ahí, coordinación. 30 segundos. Descansa. Excelente. Vamos, seguimos con la escalerita, la vamos a poner ahí. Si no tienes escalerita, no hay problema. Vas a saltar y regresas. ¿Ok? Control, cuidado con las... El que no quiere saltar, adelante y regresa. ¿Listo? Va. Un minuto, entrena. Va. Eso. Va. Va. Control. Eso. Sigo. Va. Sigue. Seguido, seguido. Fierta. Va. 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 Sigue. 30 segundos. Descansa. Va. Va. Última escalera. Va. Mira, acá Saltas, a un lado, al otro y al medio ¿Ok? Va, salta Al medio, salta Lado, lado, al medio Salta, lado, lado Al medio, va Lado, la intensidad Lado Sigo, acá Sigue, que queme Va Agáchase Sigue Va Vamos Va 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 a quemar Descansa Colchoneta a la mano Ruedita Los que no tienen ruedas, caminan Ok Caminan Quedan Y regresan ¿Listo? A dos minajes Vamos Un minuto Entrena Va 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 Un minuto De los finales Sigo Muy bien Estírate Va Va Bajo Bajo Otra vez Dale ¡Fuerza! ¡Vamos chicos! 30 segundos, descansa Ok, mancuernas grandes Va Pongo mis pies acá Trabajo de glúteos Bien sentados ¿Sí? ¿Listo? Agarro a lo ancho La mancuerna Y ahí ajusto A la hora de subir Trabajo el pectoral Un minuto Entrena Va Eso Lindo Pectorales Glúteos Vectorales Glúteos Vectorales Eso Ahí Excelente Sigo 30 segundos Descansa Repetimos los abdominales Los que no tienen la rueda Van a quedarse sin moverse acá Ahí Ok Los que tienen la rueda Van conmigo Ok Lo vamos a repetir dos veces este ejercicio Si, se necesita Va Ok Un minuto Va Entrena Targo Eso Inhalo Y ahí exhalo Y regreso Bien Inhalo Exhalo en el esfuerzo Muy bien Seguimos Vamos Vamos Sigo Sigo Segundos Descansa Ok Una más de estas Pectorales Glúteos Ajustando Ok Va De ahí hacemos serie de planchas Si Con tríceps Listo Un minuto Entrena Glúteo Pectoral Baja Glúteo Pectoral Glúteo Pectoral Baja Glúteo Baja Baja Sigo Sigo Vamos Listo Listo Sigo Ajusta Eso 30 segundos Descansa Arriba Vamos chicos Ahora si Hacemos burpees Con rodillas al pecho Cuatro rodillas Un burpee No es fácil ¿Va? Ok Hidrátate si puedes Va Sécate la carita Ok Vamos a Cuatro Un minuto Entrena Uno Dos Tres Cuatro Burpee Plancha Ahí Va Uno Dos Tres Cuatro Burpee Burpee Plancha Sube Va Uno Dos Tres Cuatro Va Burpee Eso Sube Va Uno Dos Tres Cuatro Va Vamos Va Uno Dos Tres Cuatro Abajo Abajo Tres Y cambiamos Y cambiamos Ok Que pese Suerte Un minuto Entrena Ahí Ahí Dos Tres Cuatro Va Cuatro Ahí Control Que la rodilla no pase la punta de pie Va Ahí Vamos Vamos Sigue Eso Excelente Sigue Sigue Otra vez Vamos Otra vez Va 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 Cuatro Cuatro Alto voltaje Wow Treinta segundos Descansa Vamos Vamos a hacer una ligera variación Un burpee Te suspendes Ok Estamos por acabar Listo Vamos Te suspendes en el piso Haces tu plancha Ya me sigues Ok Son como diez A más o menos De estas Tres Dos Uno Entrena Uno Dos Tres Cuatro Abajo Mira Acá 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 Baja Sube Va Uno Dos Tres Cuatro Abajo Ahora Salta Cierra Sube Y listo Va Uno Dos Tres Cuatro Acá Abajo Salta Cierra Baja Sube Bajo Uno Dos Tres Cuatro Acá Salta Cierra Sube Baja Uno Dos Tres Cuatro Abajo Salta Cierra Baja Sube Abajo Uno Dos Tres Cuatro Abajo Abre Cierra Eso Un par más Uno Dos Tres Cuatro Abajo Va Ahí Eso Va Uno Tres Cuatro Abajo Uno Ahí Listo Descansar Descansar Guau Que maravilla Descansamos Descansamos Agarro 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 Mancuerdas Vamos a contar Va ¿Listo? Un minuto Yo te aviso Esta es la última Esta es la última Va Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Tres Va Falta poco Cuatro Cuatro Vamos Quince segundos Es un minuto Cuatro 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 Seis segundos Cuatro Cuatro Queda Que clasecita Listo Cumplida Como eres bueno Bien Excelente Estiramos Como ves Se nos ha pasado Volando Si Hemos hecho potencia Agilidad Abdominales Un poco De fuerza Ya saben Que estamos En nuestra Parcalfoma De alto Voltaje De Doble Doble Altovoltaje Punto De Chicos En Youtube Altovoltaje Online Y Tiro ahí Y en Instagram Y TikTok Si En Instagram Si todo es lo mismo Arroba Altovoltaje Punto De Ahí hay rutinas Cortitas Que te van a ayudar Día a día Algo Que te va a servir Ok Tiro Acá A un lado Acá Susana Conroy Y nos seguimos Viendo Un beso Grato Bye